Y creo que estos van a ser los últimos videos que hago en el bosque porque ya el clima se presenta bastante violento. O sea, hoy hace mucho, mucho frío y está lloviznando. Ya está para abandonar el paisaje. Pero antes de recluirme en los aposentos, quiero dejarles la expresión de mi última sensación que estoy recibiendo. Y entonces no podía ser de otra manera que hablar de la situación que atraviesa por la mentalidad de nuestros intereses. Y claro, vamos a hablar de dos cosas hoy que son fundamentales en todo lo que sea una proyección política. Toda proyección política tiene dos vertientes. Unas son los ideales, el sensueño, el ideal, el principio, el fundamento, la quimera, la persecución de la quimera. Esa utopía de sueños que uno va amasando en el subconsciente y que uno añora que algún día a lo mejor lo podrá tener, podrá disfrutar o podrá ver que otros lo disfruten. Y entonces se va, se da manija. Se da manija porque uno es un lírico, es un tipo que tiene retines escondidos y a veces contenidos, pero dice algún día voy a ver mi país floreciente con la gente cantando por las calles, felices y todo. Y entonces se va uno alimentando el ideal, esas cosas líricas, sublimes del espíritu que va más allá de los mezquinos, cotidianos, atravesados, retorcidos, llenos de tipos que te quieren sacar los ojos. Y por el otro lado, por el otro lado, en el otro camino, son dos caminos paralelos, por el otro camino va la realidad, la realidad que se maneja por los intereses. Ahí no hay tutía, ahí cuánto pesa, tanto, vale tanto. No hay cuento, no es que pesa esto y te lo regalo o vale tanto, pero yo voy a hacer una concesión hoy y te lo voy a entregar a gratis. No, los intereses son leoninos. El tipo que maneja los intereses en su cabeza, que tiene los intereses mentalmente concentrados, en su ADN y no cree en nada. Te va a jurar y se te va a arrodillar y te va a dar abrazos y te va a hacer temblar de emoción. Se le van a caer los lágrimas, pero te va a sacar los ojos si puede. Entonces, fíjate vos, dos atractivos tan disímiles, tan unidos y tan distantes. Bueno, eso es lo que nos maneja a nosotros generalmente todo el accionar de nuestra vida. O sea, la política, que es la que realmente es el ideal, y los intereses corporativos o de los empresarios o de los banqueros y capitalistas, de los que te prestan para ayudarte, los que te vienen a invertir para que vos, que sos un pobre diablo, te acomodes y te puedas tener acceso a la riqueza, porque él viene a traerte la guita gratis y vos, como le has reclamado tanto, él cree en su bondad y viene a traerte lo que le pidas, gratis. Invertir sus capitales que los ha afanado a quien se ha descuidado en el mundo, se los va a traer a vos porque sos argentino y porque también Dios es argentino. Esas dos cosas es lo que hoy nos ocupan y lo que vamos a tratar de conversar con ustedes. Y claro, el idealista es como el perro, como decía el general. Es el idealista, el perro es el tipo que es el animal, el único animal que es noble, que no anda buscando ventaja, que es el perro. Como decía mi viejo, es el único que rasca para afuera, sí. Todo el mundo rasca para adentro, todo el mundo rasca para adentro. El perro es el único que rasca para afuera. Dos sabidurías de dos viejos que habían nacido el mismo año, 1894. Entonces, el ideal es eso, es lo que vos amasás en tu subconsciente. Es lo que vos soñás y decís, la vida por fulano. Nosotros vamos a ganar, vamos a ponernos a hacerle comer el polvo de su derrota. O sea, Dios es argentino, nosotros no podemos, no nos pueden castigar tanto. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa y va a llegar la providencia y nos va a prodigar de todas las grandezas y todas las bondades del universo. Y vamos a tener jardines de flores con enormes perfumes y el cuero de la abundancia derramándose por las calles de la Argentina en todos los rincones y van a venir capitales increíbles que nos van a rogar para que los aceptemos y que no nos van a cobrar el interés y que van a decir vamos a ayudar a esta gente tan noble y tan buena que son tipos tan macanudos y que por el recuerdo del tango y por el recuerdo de las glorias pasadas, Gardel, Evita, Perón, qué sé yo, Fangio, Pascualito Pérez, gente que va a venir a la Argentina a traerte lo que vos estás reclamando tantas veces con tanta pasión y claro, pero le pones poca garra. O sea, vos pedís que te traigan todo pero vos retacías lo que ofreces de andar. Entonces, ese es el ideal, lo que considerás el espíritu, el alma de las cosas, lo sublime de la cultura de tu pueblo, la voranza. En fin, ese es el ideal. El ideal es lo que uno persigue como una cosa, como ese sueño que se va a realizar. Yo, si Dios quiere, cuando yo tenga, porque voy a hacer un sacrificio, voy a adelgazar, voy a dejar de fumar, voy a pagar todo lo que debo a mis amigos que le he pedido y que carajo, cuando agarro los primeros mangos le pago a los que me han ayudado. Ese es el ideal. Lo que generalmente muy pocas veces se alcanza. Lo que uno se va dando manija todos los días es como una goma pinchada, la vas inflando todos los días porque si no te quedas en llanta. El interés es la otra parte. Y yo voy a hacer guita. A mí no me cabe duda. Yo estoy preparado para eso. Me he preparado, he comprado mi tiempo. Estos son todos unos giles. Yo les voy a demostrar lo que yo soy capaz de hacer porque yo soy capaz de transformarlo todo y los voy a poner de rodillas. Estos son unos infelices. Yo voy a hacer que estos me pidan disculpas. No voy a hacer que todo el capitalista y toda la oligarquía y toda la extrema derecha que nos está echando pedazos, haciendo pedazos el país, se vayan. Los vamos a vencer. Vamos a vencer el imperialismo. Los vamos a sacar a patadas. Nosotros vamos a demostrar que somos fuertes, que somos inteligentes y que somos argentinos. Y entonces, esos intereses nuestros no nos van a poder vencer. Y al lado de ese tipo que con su balandronada se descarga de sus impotencias, porque al fin y al cabo es una confesión de la impotencia, eso de que uno nos va a poner todos de rodillas, este el otro que lo mira y dice y este país es un país maravilloso para nosotros. Acá nosotros le traemos espejitos a los argentinos y nos llevamos el oro, nos llevamos la riqueza que produce la tierra, el fruto del trabajo de 40 millones de tipos que se matan día y noche laburando y haciendo lo imposible, que siembran campos, que desmontan praderas, que desmontan lugares importantes y que exprimen el humus de su tierra, que producen millones de toneladas de cereales, que nosotros se las compramos con papelitos, que las cargamos a nuestros barcos, que no pagamos impuestos, que le hacemos trampa en las declaraciones juradas, que tenemos servicios internacionales y locales instalados para no pagar los derechos que realmente debiéramos pagar, que administramos toda la riqueza de estos 40 millones de tipos en nuestros propios bancos y que todo lo que ellos producen en alimentos, en carne, en cereales, en todos los elementos que ellos producen. Nosotros nos llevamos y le damos a cambio unos papelitos pintados y están ahí viviendo al día. Esos son los intereses. Los tipos que sin piedad se van a seguir llevando todo y te van a seguir mintiendo y van a ponerte los gerentes que ellos quieran y te van a hacer creer que es patriotismo y te van a hacer creer además que vos sos culpable de todas las desgracias tuyas. No te van a decir que ellos te están sacando los ojos. ¿Qué te van a decir? Te van a decir que la culpa de todo lo que a vos te pasa sos por culpa tuya y de los tuyos. Esos son los intereses. Esos son los que están contra tus ideales. Esos que a vos, cuando vos dormís en la noche, te sientas culpable y que le digas a tu mujer y a tu cuñado y a tu hermano y a tus amigos y yo, che, pero vos sos un hijo de edad no sé cuánto y no sé qué y vos tenés la culpa porque vos votaste a este y vos te creés. No, yo lo voté porque los otros eran unos short. Se te hacen pelear a vos entre los tuyos, entre tus hermanos, entre tus amigos, entre tus mismos que sufren las mismas desgracias y que te acusan a vos que vos estás en contra de ellos. Esos son los intereses. Entonces, te das cuenta cómo hemos elaborado una mentira a nosotros mismos. Entonces, cuando ocurren estas cosas, hermanos, vos no te das cuenta que el poder corporativo que se lleva toda tu riqueza es el que te ha generado esta situación interna en tu familia porque nosotros los argentinos somos una familia y nos han hecho pelear entre nosotros. O sea, nos hacen que nos peleemos constantemente porque han descubierto que la única forma de afanarnos y seguir afanándonos por el camino de los intereses es que nos peleemos nosotros y nosotros somos tan tontos a pesar de creernos vivos que nosotros seguimos peleándonos y seguiremos peleándonos por siglos de los siglos. Y si algún tipo, algún iluso, algún idealista viene y te lo cuenta y te dice mira, no seas Gil, vos te enojas con él y lo puteás y decís vos no sabés nada, vos estás influenciado, vos sos un traidor, vos callate la boca, dejá que me sigan afanando y dejá que nos sigamos peleando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué filo jodido de la daga de los intereses? Fíjate vos, ponle el ideal a eso, ponle en contra el ideal y decirle no, yo soy idealista, andate de acá, a ver si se va. Y ahí es en cuando entre esos dos juegos terribles está el político, está el dirigente tuyo, está el que dice que te va a salvar el que no sabe cómo hacerlo ni lo sabrá nunca porque son tan poderosos los intereses que lo han arrinconado a ese político que él aunque quiera, aunque te jure que te va a cumplir y que te va a ayudar no podrá hacerlo nunca. Entonces fíjate vos lo que son los ideales y los intereses. Gente que a lo mejor llega de buena fe que creen que podrá ayudarte, que se imagina que vos vas a estar mejor y que la realidad le va a responder siempre con la misma porque entre los intereses y los ideales siempre van a vencer los intereses aunque no te guste, aunque no lo aceptes nunca. Y como ya se ha empezado a llover hermano, te voy a tener que abandonar. Solamente te traigo el mensaje este hoy apurado porque ya el clima se hace bastante tórrido y bastante dificultoso hacerlo. el viento que mueve el problema del sonido y además la adversidad la adversidad del tiempo. Bueno, yo creo que lo vamos a tener que estar despediendo de este bosque no sé si vendrán días mejores en el futuro. Te traje hoy esta inquietud para no salir del problema del problema que tenemos que cada día se va agudizando de eso no vamos a salir pero te quería plantear otra situación para que veas que también dentro de eso estamos nosotros inmersos nosotros estamos inmersos en nuestra lucha cotidiana con los ideales que tenemos nuestra muchachada nuestra juventud y los viejos porque no también tenemos ideales y que hemos luchado tan desnudadamente y mira los resultados que tenemos hermano mira los resultados que tenemos y mira el futuro que nos espera mira que complicado se ve todo entonces esos son los ideales nuestros y que tratamos de mantenerlos y tenerlos a flote porque es lo único que nos permite vivir pero los intereses constantes del poder corporativo que nos tiene sometido y que tiene sus gerentes instalados en el poder del gobierno no entienden de estas cosas que nosotros las sentimos y apasionadamente las defendemos a una costa de que sabemos que no vamos a lograr el triunfo ese tan anhelado que nos hemos propuesto tantas veces y que tantas veces hemos vuelto hemos tenido que volver a foja cero chau mañana nos vemos con otra a ver desde donde no hay quien sabe que no hay quien sabe